El tiempo hace de las uñas Yo sé que estuve muy ausente y en general Si estás con otro es mi culpa Yo me cansé de hacerme el ciego, puedes volar Dime, dime la verdad No te sientes mal Que por más que hice tú no me quisiste igual Dime, dime sin hablar Al natural, al natural Y solo vete con otro Di que no importo O que no puedes decir la verdad Vete con otro Corazón roto Aunque me cueste va a poderte olvidar Y te voy a olvidar Te voy a olvidar Todo a lo natural Como por qué vamos a jugar Te voy a olvidar Que estás con otro